Bueno, Romario Torres tiene 18 años, es un jugador que ha sido contratado por Nacional. Yo he dado la información previamente a que Nacional lo contratara, que había un jugador cubano, que se iba a quedar en nuestro país, seguramente, bueno, lo terminó contratando Nacional. Por ahora está con los juveniles de Nacional, pero forma parte de la selección cubana que está en viaje, en este momento para jugar la Copa de Oro de la CONCACAF. Cuba está clasificado y va a participar en el marco del grupo D con Guatemala, Canadá y Guadalupe, o sea que la selección cubana va a participar de la Copa de Oro de la CONCACAF, que tuvo una buena presentación aquí en Montevideo. Romario es de la provincia de Artemisa. ¿Artemisa está correcto? Artemisa está correcto. Bueno, es de la provincia de Artemisa, en Cuba. Romario, cordial saludo a la distancia. Mi nombre es Julio Ríos. Nuestro programa se llama Las Voces del Fútbol aquí en Montevideo. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Mucho gusto, mucho gusto. Todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿18 años tenés? Sí, 18. Recién cumplí el 9 de febrero. El 9 de febrero. Sos muy jovencito. Bueno, me han dicho que sos muy buen jugador. De hecho, has sido contratado por Nacional. ¿Debutaste en primera división a los 15 años en Cuba? Sí, sí. A los 15. O sea, a los 15 para 16. Debuté en la primera división a los 15 años en Cuba con mi provincia de Artemisa. Correcto. El año pasado fuiste elegido el mejor jugador de la liga. Sí, con 17 años fui el mejor jugador de torneo. Y bueno, gracias a Dios hice un buen turner. Pero, para un poquito. ¿Cómo es esta historia? Estuve en Cuba, te digo, estuve en tu país hace unos años. Debe ser fácilmente siete años, por lo menos, que estuve en Cuba ya. Pero, digo, ha ido creciendo el fútbol en Cuba, ¿no? Ha ido creciendo el amor. Ustedes son muchos del béisbol, de la pelota, como se le dice en Estados Unidos. Pero, digo, ha ido creciendo el amor por el fútbol también en Cuba, ¿no? Sí, sí, no. El fútbol en Cuba, o sea, cuando yo estaba más chiquito, antes, yo, a ver, admiraba mucho la pelota como en el deporte nacional de Cuba. Pero mi papá y mi familia, a precedentes deportistas, mi papá y mis hermanos fueron futbolistas. Y, ahí, recogí, estuve, camó, gran fútbol y ya. ¿Y a qué edad comenzaste a jugar? A los siete años empezamos a jugar. A los siete años. Y en Cuba, por ejemplo, que hay, hay, este, hay equipos que, por ejemplo, hay, hay una liga para que puedan jugar los chicos a los siete años, por ejemplo. A ver, en Cuba no es igual que allá en Uruguay, porque en Cuba a los siete años es decir que te entrenan, pero no están en un cuadro ni nada. O sea, es por tu cuenta. Por tu cuenta, entrenas, hasta que, o sea, cuando tengas trece años vas a una escuela de deporte. Y en la escuela de deporte te prepara para ver si puedes subir al equipo nacional y tal. O sea, como que hay una política de estado donde se captan a los deportistas que tienen condiciones para diferentes disciplinas, digamos. Sí, sí, sí. O sea, por municipios cojan a los mejores jugadores y los dejan para la provincia, para el centro de la provincia. Ahí empiezan a ser un grupo, ser un equipo. Y desde ahí empiezan ya los torneos escolares, juveniles y así. Claro, lo que pasa es, bueno, es muy diferente acá, viste, que acá está el babi fútbol en Uruguay. No sé si con el tiempo que llevas en Uruguay has podido captar esto, que ya los chicos son muy competitivos. A los cuatro años, a los cinco años, a los seis años ya están los padres al costado de la cancha, pretendiendo que los chicos ganen los partidos y comienza una competencia muy temprana, ¿no? Con cuatro años comienza. Sí, no, a mí más, o sea, cuando yo llegué a Uruguay me asombró mucho porque yo dije, bueno, pues, el fútbol acá es igual que la pelota en Cuba, todo el mundo lo sigue desde chiquito y tal. Ahí en Cuba no tenemos la posibilidad de cuando es chiquito, tener esa multitud, o sea, de personas viendo y tal. Bueno, tu padre, como lo decías, es director técnico y de hecho te dirigió en la primera división del fútbol de Cuba. Sí, mi papá fue bien en el fútbol de chiquito cuando yo ingresé, como le dije anterior, ingresé a la escuela de deporte, fue para la primera categoría, o sea, para la primera división. Y bueno, cuando ya tenía 16 años, pude llegar a donde estaba el equipo de mi papá y bueno, y ahí ya tenía experiencia con mi papá cuando era chiquito y me fue bien con él. Ah, no, pero para, para un poquito, entonces no tenés tanto mérito como yo pensaba, jugáte porque tu padre era técnico. No, 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 a ver, lo jugué porque me lo hago, a ver. Es una broma. Sí, él me apoyaba, él me apoyaba, pero yo, yo y el criterio de todo el mundo, yo tenía fútbol, o sea, tengo fútbol, gracias a Dios. Nah, te embromo, te estoy embromando porque obviamente, obviamente tiene muchas condiciones y me han hablado, me han hablado muy bien tuyo y te digo que, de hecho, antes que arreglaras con Nacional, yo tenía la información de que podías terminar aquí en Uruguay. ¿Conocías Uruguay? ¿Sabías de lo que Uruguay implica futbolísticamente, por ejemplo? Sí, ya yo había venido el año pasado, 17 años. Ajá. Había venido ya acá, a unos entrenamientos que tuve con un sub-20, o sea, no era mi categoría, pero viajé en esa categoría. Y vinimos a Uruguay a hacer unos entrenamientos y ya vi el fútbol, vi el ritmo, me gustó. Claro, viste que vos estás en juveniles en este momento, pero acá el fútbol es casi una competencia de supervivencia a nivel de formativas, donde los jugadores tienen que pasar por muchos filtros para posteriormente llegar a la primera división, ¿no? Sí, sí, no, sí, o sea, yo, por lo menos yo quiero, y si vos luchas, vos luchas ahí, jugar, pues hacer una buena temporada en cuarta, y luchar para llegar a la primera, porque, bueno, el que contó el trabajo que ha pasado en Cuba, quiero ser alguien en la vida. Y así. A ver, te voy a decir algo, mirá, aquí en el estudio de la radio tenemos una compatriota tuya, cubana, que es periodista, que se vino a vivir a Uruguay hace poco tiempo, hace relativamente poco tiempo, pocos meses, que está viviendo acá, y la invitamos hoy para que viniera a la radio. Chao, güey. ¿Puedo saber su nombre? Se llama Ginette, dice que te apoya mucho, se llama Ginette, ella. Bueno, le mando un saludo y, bueno, es un gusto conocerla, aparte que no conozco a nadie, es un Uruguay cubano, que conozco a otras personas, es un gusto conocerla también. Bueno, muy bien. Otro programa que tengo. Bueno, aquí ella te manda un saludo muy especial y también se emociona, obviamente, por esta charla que estamos sosteniendo contigo, ¿no? Aparte, uno que estuvo en Cuba sabe perfectamente de todas las dificultades que se pasan ahí y de toda la lucha que tienen que tener, y bueno, por eso nos pareció importante poder charlar contigo. Me gustó mucho Cuba los otros días, te lo digo, me impresionó gratamente Cuba frente a Uruguay, le vi cosas interesantes, me gustó mucho el arquero, pero en cierto momento me gustó un equipo que manejaba bien la pelota, que tuvo la oportunidad de empatar el partido cuando estaban perdiendo 1 a 0, porque muchos podían pensar que Uruguay les iba a meter 4 o 5 goles, y sin embargo el equipo hizo una presentación muy, muy respetable. Lo que nos pasaba a nosotros, para mí, mi misterio, lo que nos pasaba era como que no teníamos esa confianza de que nosotros sí podíamos, y gracias a Dios, aquí va a ser bueno, salieron las cosas. Que bueno, poco a poco nos están saliendo las cosas, gracias a Dios. Supongo que, más allá de la derrota, deben haber quedado con un buen sabor de boca, como decimos por estas latitudes, o sea, de una buena presentación, de una presentación respetable, ¿no? Sí, no, sí, sí, nosotros nos fuimos, a pesar de que nos fuimos contentos, porque nos salieron las cosas, no como queríamos, aunque sea el canal, pero bueno, tal, nos salieron las cosas bien como queríamos, más o menos, y bueno. Y tus compañeros de selección, ¿te preguntan por Uruguay? Porque viste que Uruguay fue campeón del mundo, a nivel de sub-20 ahora, es un país muy pequeño, pero que tiene muchos títulos, y es un país, como lo decías anteriormente, que vive con mucha pasión el fútbol, ¿eso te lo preguntan o te lo preguntaban tus compañeros previo al partido? Sí, algunos sí me preguntaban, porque, a ver, ellos no son tan seguidores, así, viste, ellos saben de los grandes, o sea, Suárez, esta, acá, esta, aquí. Yo ahora, porque estoy ahí, y viste, y sé los jugadores, el sub-20, y todo eso, pero hay algunos que preguntan, varios no. Claro, ¿y qué jugador uruguayo te gusta más a vos? A mí el jugador uruguayo es Valverde, yo a él. Valverde, ah, Valverde. Sí, sí, es un tren, él juega todas las posiciones, eso es lo que más me gusta. ¿Y vos de qué jugás? Si te digo ahora, menos de nueve, menos portero, estoy disponible. Sí, sí, menos de nueve, portero, menos de nueve, portero, estoy disponible. Perfecto, ahí donde te pongan, agarrás y te prendés, como Tyson le mordés las orejas. Sí, sí, sí. Está bien, pero ¿dónde te ponen habitualmente? ¿Qué jugador, más de delantero que de defensor? A ver, en Cuba, la primera jugador de extremo. Ajá. De extremo, arriba. Sí. Y mi posición es de ocho. De ocho. Sí, de ocho. Bueno, y a ver, ¿qué te gusta? Llevar la pelota, tenés velocidad, ¿cuáles son las características tuyas, por ejemplo? Bueno, a ver, características mías, todas, todas. Me gusta llevar la pelota, ser rápido, todas. Y cuando... Me falta alguna, pero bueno, estoy trabajando para tenerla toda. A ver, voy a preguntar, te voy a hacer una encuesta de cinco o seis preguntas. Una, tenés buen remate, le pegás bien a la pelota o no? Sí, sí, a las dos piernas. ¿Con las dos piernas? Sí, con las dos. Correcto. ¿Sos generoso cuando perdés la pelota para recuperarla e intentar marcar y ayudar a tus compañeros? Sí, sí, sí. Sí. Tengo que hacerlo en mi lado. Correcto, perfecto. Este es un fútbol duro, donde vienen y te marcan con dureza. ¿Aguantás las patadas o te cuesta? No, no, si no, tengo que aguantar. Eso es, en todo momento tengo que aguantarlo, porque el fútbol es de contacto, no es de aedrez ni nada. Correcto. Si te mandan por banda, ¿sos capaz de desbordar y meter buenos centros para el nueve, por ejemplo? Sí, es mi trabajo, tengo que hacerlo. ¿Ese es tu trabajo? Sí, lo que me mandan a hacer, yo tengo que hacerlo. Correcto. ¿Y cómo te han recibido en Nacional, por ejemplo? En Nacional me han recibido súper bien. Pero bueno, por cierto, he pasado una experiencia que en mi vida me han recibido pasarla. Momentos lindos, ¿viste? No sé cómo explícate, porque nunca me había pasado nada de eso. Increíble. Yo voy a contar algo, ¿no? Yo creo que en Uruguay fue la primera vez que te subiste arriba de un auto. Sí. Increíble eso, ¿no? A ver, te digo la verdad, a mí particularmente no me sorprende porque tuve la experiencia de estar en Cuba. Entonces, como tuve la experiencia de estar en Cuba, no me sorprende. Pero que hayas tenido la primera oportunidad de subirte a un auto en Uruguay, ya con 18 años, o con 17 años cuando llegaste el año pasado, es increíble, ¿no? Porque vos ibas a entrenar y hacías dedo, como decimos nosotros, hacías dedo, pero te subías en la parte de atrás de camiones, por ejemplo, o en la famosa guagua. En los camiones. Me paraba en lugares para tratarte de coger una guagua o un camión y, bueno, tal, paraba con una máquina o un carro grande y me montaba arriba, ¿viste? Y ahí, a la hora de bajarme, me la jugaba, me tiraba, no sé, le chiflaba o algo. Tremendo. Con todas esas dificultades, cuando llegás a un país acá, porque viste que a veces nosotros nos quejamos de determinadas cosas y realmente ustedes tienen que pasar por situaciones que sí son extremas y meter. Cuando vos llegás acá, después de todo lo que viviste en Cuba, y muchas cosas te deben parecer fáciles, que a algunos muchachos acá les parecen difíciles, ¿no? Sí, porque, a ver, aquí cuando es, viste, a ver, yo tampoco voy a decir lo que decían, pero se quejaban, y yo decía, ¿por qué se quejan? Y ustedes, para mí, aquí, como yo estoy pidiendo ahora mismo, a ustedes no es pasar trabajo o nada. Ustedes no saben qué pasa el trabajo, yo les decía a mi compañero, porque allá en Cuba sí hemos pasado trabajo, o sea, se pasa el trabajo. Totalmente. No olvide con todo, se pasa el trabajo en Cuba. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Qué fue, por ejemplo, qué es lo que más te ha gustado de Uruguay hasta el momento? De Uruguay, la forma de ser de las personas. ¿En serio? Sí. ¿Te tratan bien? Sí, la forma de ser de las personas, porque en Cuba, en Cuba una palabrita que diga es mal, se forma un pleito tremendo, por cualquier mínima cosa. Por una mirada que haga, se forma un pleito tremendo. A ver en Cuba es muy complicado. Mira vos, o sea, te voy a decir algo que no te gusta de Uruguay, y vas a ver que es cierto. ¿Que te diga algo que no me guste? No, yo te lo voy a decir, te voy a decir algo que no te gusta. A ver si es cierto, el frío. Bueno, nosotros los negros somos muy flojos para eso. Es buenísimo. Esa es muy buena. Como dicen ustedes, a nosotros los morochos son flojos para eso. No les gusta el frío, o sea que, pará, pará un poquito. A ver, los morochos, no sé cómo decirte. A vos te guste que te digan afrodescendientes, morochos, negros. Nosotros hoy día estaba charlando con una angoleña que fue al canal. Una angoleña que vive hace 23 años acá, que llegó al Parlamento Nacional, y ella viene de Angola, viene de África. Mira, para que veas, para que tú veas la casualidad. Cuando llegué a la casa, me decían, Romario, por cabrón, me decían, Cuba, ¿te gusta que te digan morochos? Y yo le pregunté que eso, me dijeron, no, negro. Y yo le, claro, ya en Cuba, hasta los blancos le dicen, no es negro, no es normal. Ya la adaptación ya. Claro, bueno, ves. Creo que para, o sea, para Uruguay, para todo eso, que ya en negro, cosas así, es una ofensa. Pero bueno, para nosotros en Cuba, ¿no? Estamos acá, ¿verdad? Bueno, mirá. Es una forma de pensarse a los amigos. Fíjate que es importante lo que estás diciendo, porque cuando vino, cuando fue, yo trabajo en un programa que es un programa de interés general, no es deportivo, y bueno, y estábamos haciendo una nota, que estaba tu compatriota también, y estaba una angolenia que vive hace 23 años en nuestro país, que incluso ha llegado al Parlamento Nacional a ser diputada, suplente. Entonces, en determinado momento le pregunté, le digo, ¿a ti te gusta que te digan afrodescendiente? Porque ella proviene de África. Y me dice, no, no, a mí me gusta que me digan negra. Yo soy negra, no soy afrodescendiente. Yo soy negra. Y la verdad, y lo digo con orgullo. Entonces, acá está la historia esta. Acá siempre se dijo negro con cariño. ¿Me explico? Siempre se dijo negro con afecto. Hay forma de decir negro. No despectivamente. Si te lo dices, despectivamente es una cosa. No, negro, ¿me entendés? Tal cosa. Y después, bueno, ha ido cambiando un poco el tema y se ha formado una polémica sobre el asunto, ¿no? Sí, allá en Cuba decir negro es una cosa súper normal de decirle, amigo, hermano. Tal cual. Oye, mi negro, así mi negro, venga acá, así. Sí, para nosotros eso es normal. Claro. Bueno, así ha sido históricamente aquí en nuestro país. Lo que pasa es que ahora están cambiando tantas cosas aquí en nuestro país, que esa es una de las cosas que evidentemente ha sufrido un cambio. Pero siempre se dijo, y en materia de fútbol, siempre, oh, negro, en una buena. Digo, y nunca nadie lo tomaba mal a eso. ¿Vos sentís que Uruguay, por ejemplo, es de discriminar en la experiencia que has tenido hasta el momento, o no? No, 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 no. Porque hay veces en los entrenamientos, mi compañero dice, oh, negro, pásame la pelota un poquito suave, dura, así, normal. Lo recibo normal porque esto ha estado. También nadie se puede, a ver, para nosotros sí es una falta de respeto que vivían negro de otro sentido. Claro, claro. ¿Me entiendes? Te da su sentido. Perfecto. Si lo dices en el buen sentido, de cariño te lo recibo. Pero también tiene su sentido. No es así que te diga, oye, negro, eso mismo. Tal cual. Pero, como dices, sí, parte de respeto. Te entiendo perfectamente. Bueno, a ver, vi una foto acá que estabas con el chino Rochette. Sí. No, que ahí me di un oscuro, porque imagínate tú, yo, yo llevo poco tiempo en Uruguay, y he ido a un partido de, viste, de Nacional. Sí. Y yo lo veo jugando, y cuando termino de jugar contra Uruguay, me viene un fotógrafo, ¿no?, que para tirarte una foto con Rochette. Y yo, bueno, a ver, yo no lo conocía con el nombre, porque yo no soy tan afeado como te estoy diciendo, que en Cuba es la pelota. No soy tan afeado, ¿no? Y bueno, y cuando yo ahí, que lo veo, como que, ah, me quedo así sorprendido, porque, como quiere decir, para mí es un oscuro. No le pedí el puló, porque me quedé el bongo. No le pedí el puló, porque me quedé el sonso, así, como... No sabía qué hacer en ese momento. Está grande Rochette al lado tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien. ¿Por qué te puse un Romario, por el jugador brasileño? A ver, mi papá le va a Brasil. Ajá. Y yo tengo, yo soy gemelo. ¿En serio? Sí, yo soy gemelos. Gemelo. Mira vos. Ya, y yo me llamo... A ver, yo tengo tres hermanos. Sí. Conmigo son cuatro. Sí. Yo tengo un hermano chiquito de Imagua. Se llama Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Sí. Sí. El otro más grande se llama Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, de acuerdo. Sí. Y a mí me pusieron Romario. Faltó Cafú. Se llamó la selección. Faltó Cafú. Y el otro, y el cuarto, ¿cómo se llama? ¿Y el otro, cómo se llama? No, la otra es hembra, la otra es hembra. Ah, la otra es hembra. ¿Y al otro no le podían poner rival? No, 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 a la otra no le pusieron ni nombre de fútbolista. Bien le podían haber puesto Marta. Claro, seguro, por la jugadora brasileña. Pero... La otra es para la tele. Así que los tres tienen nombre de jugadores brasileños. Tu viejo, tu padre, gran fanático del fútbol brasileño. Sí, era mi papá fan. Yo no sé cómo lo puso, pero ni Pelé, ni Rubiño. Yo no sé cómo lo puso ese nombre. Bueno, pero supongo que ahora debe estar contento y orgulloso de que estés acá en Uruguay, ¿no? Sí, no, y cuando debuté en Uruguay con la selección nacional, pues... Tremendo. Tremendo. Sí, ¿no? Tremendo. Tremendo de orgullo, porque muchachos. Qué orgullo ese. ¿Y se vio el partido en Cuba, por ejemplo? Sí, lo dieron en vivo, lo dieron... Lo pasaron por la tele. ¿Cómo llegaron a la Copa de Oro ahora que van a jugar en el Grupo D con Guatemala, Canadá y Guadalupe? ¿Cómo llegamos? Claro. ¿Cómo clasificaron? Eso es una historia larga, porque yo estaba en el sub-20 y yo no tenía nada que ver con la selección, porque a mí me iban a llamar y no me iban a llamar, y estaba el día del contrato, y no sé bien. No sé, en verdad no sé explicar este bien. Claro, él debutó en la selección ahora, en realidad. Claro, claro. Un minuto del otro día. Vos ahora, recién ahora debutaste en la selección, ¿no? Sí, ahora fue que me llamaron, gracias a Dios. Qué bueno, y qué experiencia linda. Bueno, estás en viaje en este momento, porque estás en Panamá, ¿no? Sí, estoy aquí en Panamá esperando. Si llegamos ya, llevamos... Acá llevamos casi seis horas. Salimos a las siete de la noche. O sea, nos quedan como seis horas más. Sí, sí, normalmente en Panamá, te digo, normalmente en Panamá, es como cuando vas a San Pablo. El día que tengas escala en San Pablo, aprontate, porque normalmente son escalas muy largas, la de Panamá y la de San Pablo, concretamente, son bastante largas. Pero supongo que tiene que ser, si te subiste por primera vez a un auto, en Uruguay, imaginate cuántas cosas habrás descubierto aquí en Uruguay que no habías vivido en Cuba, ¿no? Sí, sí, en Uruguay he visto cosas que en Cuba nunca iba a poder ver. Bueno, primero, los tacos con los que estoy jugando actualmente, vaya, porque allá en Cuba jugó con un par de tacos remendados, o sea, cocidos. ¿Vos sabés qué? Taco le decís a los zapatos, ¿no? Sí, a, ¿cómo ustedes le dicen? Championes, ¿puede ser? No, sí, championes. O zapatos de fútbol. Yo te voy a decir una cosa, acá, no, el champión es las, las... Las zapatillas. Las zapatillas que uno utiliza, las blancas, esas. Los argentinos le dicen zapatillas, nosotros le decimos championes. Ah, esa. Después le decimos zapatos de fútbol y vos le decís... Usted le dicen tacos y acá... Sí, a los tacos. Acá tacos se le dice a los zapatos de la mujer, a los que usan... Sí, tacones, tacones, sí. Eso mismo, eso mismo, exactamente, exactamente. O sea, que esos zapatos nunca te habías puesto ninguno, zapatos de fútbol. Así, nuevo, con lo que estoy jugando, no, en mi vida. Medias antideslizantes, en mi vida. Nada de eso. Nada, 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 nada. Olvídate, impresionante. Bueno, eh... No, no, yo estoy pidiendo aquí cosas que en mi vida he podido vivir. Bueno, eso es para que algunos por estos lares también entiendan que... Está muy lindo saber determinadas cosas de Cuba a la distancia. Es un gran país, porque la verdad que tienen... Tienen gente, pero... Disculpa que lo cortes. Y lo que más me emociona de todo, a pesar de que tengo champés, o sea, zapatos nuevos, tacos, ¿viste? Y todos esos nuevos, que puedo ayudar a mi madre y a mi hermano. Eso es lo que más me nos cuide. Mirá qué bueno. ¿Les podés enviar dinero? Sí, 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 les puedo enviar y ayudarlos. Eso es lo que más... O sea, lo que más me ha dado cuidecer a mí, de todo el trabajo que pasó mi mamá conmigo y con mi hermano, ayudan la batería ahora. Qué bueno, ¿eh? La verdad que emocionante historia, como muchas historias de cubanos que están aquí en nuestro país. Bueno, a mí me tocó... Yo viví en Estados Unidos hace muchos años y me tocó conocer mucho lo que es la colectividad cubana, que en definitiva ha sido artífice para la construcción de Miami, ¿no? El cubano normalmente es trabajador, muy trabajador. Sí, 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 sí. Se caracteriza por eso. Aparte, cuando salen de Cuba, con todas las privaciones que han tenido en Cuba, obviamente, acá dicen los doctores, aquellos que operan de los ojos, los cubanos, son muy buenos. Yo les digo siempre, no es solamente los que operan de los ojos son buenos, los mecánicos también son buenos, los carpinteros son buenos, porque tienen que, en Cuba, tienen que hacerlo con herramientas que prácticamente ya dejaron de existir en el resto del mundo, entonces son unos fenómenos, tienen que inventar. ¿Es así o no? Sí. Abadiles, no todo. Tal cual. Andan los autos del año 40, digo, ¿cómo? Cuando fui a Cuba, le digo, ¿cómo haces andar este auto cuando se rompe un carburador? Dicen, mi hermano, aquí, olvídate, lo que no hace, lo que no inventamos los cubanos no existe. No, allá en Cuba, bueno, para mí es para ir al invento, porque muchachos, lo que no anda, anda. Allá en Cuba, lo que no anda, anda. Es tal cual, es tal cual. Bueno, muy bien, ¿sabes que aquí el clásico es con Peñarol, no? Sí, 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 ya me han contado, Peñarol Nacional. Ajá. Y bueno, yo estoy loco por debutar siendo en cuarta que en primera contra Peñarol. ¿En serio? O sea, es un clásico. Un clásico. Ojo el piojo. Bueno, Peñarol viene de un bicampeonato en cuarta división, ¿eh? Te aclaro. Ah, sí, sí. Viene de ser campeón por dos años consecutivos. Sí, sí, me contaron. Y en cuarta... Otra cosa que tampoco había pasado. Sí. Jugar en grado. O sea, en un estadio como que jugué... Claro. Con tribuna. Nunca había jugado. Claro, porque estábamos mirando los otros días, pasamos en la televisión, un partido de la primera división de Cuba y obviamente las canchas son muy precarias, ¿no? No tienen grado. Sí, sí. Como dices tú. No. No, no, no. No, no. No son los familiares, los amiguitos, así, ¿no? Ahora, un partido pelota en Cuba. Sí, claro. Ahí sí se llena, ¿eh? Sí, no, no, ahí sí. Ahí sí, los peloteros cubanos, hay muchos de ellos jugando en las grandes ligas en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Olvídate. Sí, sí. Y cuando juega un partido Cuba contra Brasil, por ejemplo, en selecciones, tu padre, hay que ver si hincha por vos o por Brasil ahí. Vamos a ver mi papá a quién le va, porque él, imagínate tú. Nos puso nosotros el nombre brasileño y le da Brasil, y somos jugadores cubanos. Bueno, el martes están debutando con Guatemala a las 21 y 45, en la Copa de Oro, en la Copa de Oro. Sí. Eso va a ser para vos también toda una experiencia impresionante, ¿no? Sí, sí, claro. Y en Copa de Oro, bueno, cuando yo estaba, cuando yo era Uruguay, me habían comentado que iba a venir para la selección, pero nunca vi, me lo habían confirmado y no, o sea, me dijeron Copa de Oro, y yo decía, a lo mejor no me digan porque soy más chiquito, guagua, tal, pide. Y bueno, tengo la oportunidad ahora de jugar el Copa de Oro, 18 años. Bueno, y los otros días cuando tuviste la oportunidad de debutar con Cuba en el Estadio Centenario, en un estadio mítico como el Centenario, donde se jugó la primera final del Campeonato del Mundo, donde está bien por el frío, había mucho frío, había unos 15.000 espectadores, era lo que vos decías, la primera vez que tenías la oportunidad de jugar en un escenario y así, ¿no? Sí, 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 me sentí, bueno, hasta a mi familia, porque mi mamá me lo dio también, me dijo, te vine, tío, sí, mami, imagínate tú, primera vez que jugué a un estadio así con, o sea, con crack, porque los jugadores de Uruguay son crack, y los cubanos también, Paradella, Piedra, todos esos jugadores son crack, y los admiro a todos. Y mami, le dije, mami, imagínate tú, me puse súper que nervioso, pero bueno, toqué la primera pelota y salió bien, ya después me relajé. Qué barro, qué historia de vida, ¿eh? De lucha, de lucha. De lucha, ¿no? La pucha, ¿no? Qué emoción para tu familia en Cuba verte, ¿no? Sí, sí, no, sí, y ese día creo que no me llegaron 2.000. Ese día no me llegaron 2.000. ¿Y los jugadores de Cuba cómo te recibieron en la selección, bien? Los jugadores, sí, bien, bien, bien. Me ha acoplado, bueno, me ha acoplado mejor con la selección que con primera edad, cuando yo estaba allá en, o sea, con el sub-20, en el Juve. Sí, me ha acoplado mejor con... Claro, está bien. Bueno, eh... El arquero la rompe, el arquero de Cuba. Muy bueno el arquero de Cuba. Que debe estar haciendo escala con él ahí. Sí. Sí, 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 él está acá, está acá. Bueno, buen arquero, ¿eh? Más baro, sí, no, él es... Me gustó mucho el arquero de Cuba, ¿eh? La verdad que... Bueno, y contigo, nada, te vamos a seguir ahora. Ya sabes que tenés un equipo periodístico acá que va a estar mirando también lo que estás haciendo. Y nada, sabes que aquí estamos a las órdenes para lo que necesites en Uruguay. Cualquier inconveniente que tengas o lo que sea, que te podamos servir, sabes que puedes contar con nosotros. Claro, pero ahora es el otro poema que tengo, por favor, en Uruguay. Después ya te vamos a pasar el teléfono por interno y eso, para que después te vengas un día por la radio, nos conozcas acá y tengamos una conversación en la radio. Después que no vengas agrandado, como decimos aquí en Uruguay, ¿viste? Cuando uno triunfa y se agranda, no vengas agrandado. No, 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 que después no vas a querer ver la radio. Yo siempre, yo siempre con la humildad adelante, siempre, siempre. Porque yo no vengo, o sea, yo no vengo de raíces grandes, sino vengo luchando y pasando trabajo. Nunca me voy a sentir, o sea, yo puedo ser el mejor, pero nunca me voy a sentir haciendo el mejor porque siempre pasa trabajo. Bueno, esperemos que cuando Rich debutes en el primero de Nacional y después cuando estés por jugar un Clásico, vamos a hablar con Romario. No, no habla ahora Romario. Ah, no habla Romario, hola. Sí, sí, no, mucho gusto, mucho gusto. Y es un placer. Bueno, te mandamos un abrazo. ¿Eh? Como te estaba diciendo, yo he pasado demasiado trabajo, demasiado trabajo, porque yo estaba agrandado, al contrario. No tengo por qué agrandarme, si lo que tengo es que ser humilde. Es así, con eso se llega a cualquier lado. Claro, sos de la provincia de Artemisa, ¿dónde queda eso? Artemisa queda al lado de la capital, de La Habana. Ajá. ¿Queda cerca de La Habana? Al lado de La Habana. Bueno, yo soy de Artemisa, pero vivo y ando a Pinar del Río. Ah, mirá, a Pinar del Río. O sea que ahí, o sea, vivís bastante lejos de La Habana. Sí, sí, bastante lejos, como a dos horas y ya. Claro. Bueno, muy bien, notable, brillante. Bueno, te mandamos un abrazo grande, te deseamos que tengas una linda participación en la Copa de Oro, que te vaya bien, que vivas esta experiencia, tenés 18 años. Pero la verdad, sinceramente, la manejás muy bien hablando, ¿eh? Si juegas el fútbol como hablas, pasamos bien. Bueno, ante todo, quiero también aprovechar y agradecerle a todos los entrenadores nacionales que me dieron la oportunidad y a, o sea, a Juan, que me dio la oportunidad de yo estar acá, que por cierto, nunca pensé que me iban a coger a mí. Y bueno, tuve la oportunidad y quiero agradecerle a todos, en verdad. Quiero agradecerle por esta oportunidad tan grande que me han dado. No, porque había tres jugadores cubanos que tenían la chance y quedaste vos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que eso también es un orgullo y por algo te eligieron. Si te eligieron y por algo te llevaron ahora a la selección, es porque evidentemente condiciones tenés. Si tenés 18 años, tenés toda una vida por delante. Así que que la puedas disfrutar, que tengas una vida muy linda y ojalá que puedas triunfar en esto que tanto te gusta, que es el fútbol. Muchas gracias, se los agradezco por esta oportunidad tan bonita, otra experiencia que vengo más. Bueno, vamos arriba y después que vengas de la Copa de Oro, te vamos a invitar para que te vengas por la radio y ya nos conozcas y te conozcamos a vos también y bueno, y sepas que acá tenés un equipo periodístico que más allá de lo estrictamente periodístico, en el aspecto humano, también estamos a las órdenes para lo que necesites. Chao, que muchas gracias. Ya lo agradezco, muchas gracias. Vamos arriba, abrazo grande. Vamos arriba. Ah, igual. Bueno, que pases bien. Bueno, ahí estaba el amigo Romario Torres. Romario Torres. Torres, Torres. Hermano de Roberto Carlos y de Ronaldo. Hermano de Roberto Carlos y Ronaldo, imaginate. El padre, el padre, que es un loco del fútbol brasileño. No, no, pero es que... Tiene que estar feliz, el padre. Un loco. Imaginate, vos sabés lo que implica.